este es un dron basado en arduino tanto el controlador de vuelo como receptor están hechos y programados en arduino el mando de radio también está hecho con arduino dentro de una vieja carcasa de segunda mano por lo tanto si desea construir su propio dron basado en arduino estos vídeos le mostrarán cómo hacerlo paso a paso vamos a construir este dron qué pasa amigos bienvenidos la construcción de este dron tendrá tres partes primero será el transmisor y receptor de radio segundo será el controlador de vuelo y finalmente el cuerpo del dron donde lo vamos a juntar todo en esta primera parte del tutorial veremos cómo construir el controlador de vuelo del dron entonces vamos a empezar el cerebro del controlador de vuelo es el arduino nano con el microcontrolador at mega 328 este recibirá datos de una unidad de movimiento inercial y el receptor de radio procesará esa información y va a controlar cuatro controladores electrónicos de velocidad estos controladores de velocidad girarán cuatro motores sin escobillas y van a estabilizar el dron cualquier drone debería tener estas partes principales para poder volar recto la unidad de movimiento inercial podría tener muchos tipos de sensores para empezar usaremos sólo un sensor de giroscopio y acelerómetro con eso ya podemos volar recto y controlar el ángulo el sensor que he usado es el giroscopio mpu 6050 el enlace para este módulo está en la descripción este módulo se conecta al arduino utilizando una comunicación y 12 el controlador de vuelo también debe tener cuatro salidas para los cuatro motores y una entrada para una señal ppm de receptor muy bien entonces este va a ser el esquema que vamos a montar para el controlador de vuelo ahora usando una pcb perforada colocamos el arduino nano en la parte inferior y la mpu 6050 lo más centrada posible soldamos las conexiones de datos y reloj del módulo mpu 6050 a los pines a4 y a5 del arduino esos son los pines del puerto y 12 que se van a comunicar con el módulo no te olvides de conectar la tierra y alimenta cinco voltios al módulo también debemos añadir ocho pines machos a la placa para las salidas del controlador de velocidad electrónico cuatro de estos pines serán tierra y los otros cuatro señal uno para cada motor los pines para las señales son el pin digital 3 9 10 y 11 tal como se muestra aquí finalmente soldamos tres conexiones más uno es tierra el otro es el pin digital 2 donde será la entrada de señal ppm de el receptor y la última conexión estará conectada a 5 voltios a este pin le vamos a proporcionar 5 voltios de la salida de bs de 5 voltios del controlador de velocidad o mejor dicho el esc esta es la placa pcb final del proyecto puede ver los pines de salida de los motores el acelerómetro en el medio y el arduino nano para alimentar el arduino utilizaremos uno de los controladores de velocidad electrónicos casi cualquier controlador de velocidad electrónico comercial tiene un bs de 5 voltios integrado he usado este controlador electrónico de 12 amperios el cable rojo es de 5 voltios así que cuando construyamos el drone usaré uno de estos pines para alimentar al arduino directamente al pin de 5 voltios porque este ya es un voltaje muy estable ok la placa está lista ahora tenemos que programarla tenemos dos opciones la primera es crear nuestro propio código con un fino control de p y d y otra es usar un código que ha sido probado en esta parte del vídeo usaré la segunda opción la plataforma se llama multi wii multi wii es una plataforma de control de vuelo que se puede adaptar a una gran variedad de máquinas voladoras drones aviones helicópteros etcétera el controlador de vuelo debería leer las aceleraciones y los datos del giroscopio de la imu a continuación debe calcular el ángulo real del drone y mediante una operación p y de controlar cuatro motores y mover el drone en la dirección deseada muy bien descarga el archivo punto zip de multi wii en un enlace abajo este archivo también está en mi página web una vez lo has descargado descomprime el archivo dentro de la carpeta descomprimida encontrará el código arduino que se debe cargar en la placa del controlador de vuelo y también una plataforma de java processing para la configuración en vivo de la placa abre el id del arduino ahora ve a la carpeta y abre el archivo punto y no esto abrirá un grupo de bibliotecas va a la biblioteca de config punto h aquí es donde haremos la configuración de nuestro drone no tenemos que cambiar nada en las otras bibliotecas primero de todo seleccionamos el tipo de multicópter para activar cualquier configuración sólo debe eliminar la barra doble que comenta esa parte del código muy bien para este proyecto el tipo de drone que estoy construyendo es un quad x con cuatro motores colocados en forma de x ahora vamos a desplazarnos un poco más hacia abajo aquí definimos la aceleración mínima para controlar los motores tenemos que enviar una señal de pwm a la esc el pwm se modula al cambiar el ancho del pulso de la señal este ancho se mide en microsegundos los controladores de velocidad electrónicos que estoy usando tienen un rango de aceleración de 1000 a 2000 microsegundos donde mil es el motor parado y 2000 es la máxima velocidad me gusta arrancar el drone con la velocidad mínima de 1150 porque eso me asegurará de que no tendré retardos en los motores cuando empiece a volar mi drone eso también significa que los motores girarán a bajas revoluciones por minuto mientras están en modo de espera ok configuro la aceleración máxima a 2000 el comando mínimo es el rango mínimo que el controlador de radio podría enviar en este caso serán 1000 microsegundos veremos esto cuando construyamos el controlador de radio muy bien ahora vamos más abajo en las placas y mu tenemos que descomentar uno que tenga el módulo mpu 6050 yo seleccione la placa nano y ya que ésta es para arduino nano con el sensor mpu 6050 el siguiente paso es establecer una comunicación ppm entre el receptor del controlador de radio y el controlador de vuelo el receptor que vamos a construir enviará seis señales ppm con valores de aceleración roll yao pitch y dos canales auxiliares adicionales para eso aprieta control f para abrir la pestaña de búsqueda aquí escriba ppm y haga clic en buscar ahora en el receptor de suma ppm tienes que añadir esta línea este será el orden de los canales ppm que vamos a recibir ya está guarda y compila el código conecta al arduino al controlador de vuelo al puerto usb tienes que seleccionar la placa arduino nano y el com correspondiente y carga el código nuestro controlador de vuelo está listo ahora para probarlo abra la aplicación de java desde la otra carpeta mantenga el arduino conectado al usb y seleccione el com correspondiente haga clic en iniciar y mueva el controlador de vuelo tal como puede ver tenemos un control decente en vivo de la placa coloca la placa del controlador muy plana en una superficie horizontal espera unos segundos y haga clic en calibrar el acelerómetro una vez calibrado mueve lo para ver si funciona bien dependiendo de cómo he colocado los componentes esa será la parte frontal de mi drone tal como muestra la flecha deberíamos colocar la placa en el medio del drone con la flecha apuntando al frente del drone puedes cambiar los valores de p y d calibrar el sensor o cambiar los comandos pero haremos eso en el vídeo final bueno espero que has disfrutado este vídeo espera el siguiente donde vamos a construir el transmisor y el receptor de radio para este drone también con arduino si te gusta este vídeo dale a me gusta y compártelo con tus amigos eso me ayudaría mucho también suscríbete para ver más vídeos como este si consideras ayudar mis proyectos también visita mi página de patreon gracias de nuevo y hasta luego electrónicos